¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo la review del Chromecast de segunda generación. Vamos a ver rápidamente los cambios que ha habido respecto al Chromecast original, ver para qué sirve realmente y en qué casos vale o no vale la pena comprarlo. Así que, dentro vídeo. Vale, unboxing rápido. Al igual que en el anterior, aparte de en sí el Chromecast, también viene la conexión USB necesaria que se conectará por aquí el otro extremo y funcionará como fuente de alimentación. Y en el caso de que vuestra televisión no tenga una entrada USB, también meten este cargador para enchufarlo directamente a la corriente. En cualquier caso, vamos a compararlo ya directamente con el original, que como veis, por lo que hace el diseño, pierde esta forma de pendrive que caracterizaba al original y pasa a ser esta forma circular que, bueno, puede gustar más o menos, pero lo cierto es que como tiene la conexión HDMI no integrada, sino mediante este cable que es flexible, si tenéis la pared detrás del televisor, muy cercana a las conexiones, sí que veis que se puede girar antes y entonces puede facilitar la conexión, aunque es cierto de que una vez esté conectado, como veis, normalmente queda colgando. Como detalle, para llevarlo aquí, como veis, tiene esta parte que es de imán que se engancha aquí, así que queda un poco más pequeño, pero a diferencia de lo que puede parecer realmente en tamaño, aparte del cable que se va por ahí, como veis, es un poco más grande, contando que es el área de un círculo, que el Chromecast original, pero lo cierto es esto, que se puede conectar mejor. Pero en cualquier caso, todo esto es indiferente, ya que una vez lo conectáis, queda oculto detrás del televisor. Como veis, yo me lo he pillado en rojo por el swag, pero también está disponible en negro, que es un poco más discreto, y en amarillo, que como digo, es una parida, porque esto queda oculto, pero bueno, está guay de poder personalizarlo. La primera conexión, igual que en la anterior, se hace mediante la aplicación Chromecast, que está en Google Play, que básicamente sirve para esta primera configuración, para hacer mirroring, se puede activar por aquí, como ahora estáis viendo en directo, como veis, funciona de una forma bastante fluida, y también para que te sugiera aplicaciones relacionadas y que sean compatibles con el Chromecast. Vale, en dos minutos ya lo tienes enchufado y configurado mediante la aplicación Chromecast, pero ahora vamos a lo importante. ¿Para qué sirve esto? Y internamente en el hardware tiene algún cambio respecto al Chromecast original, a partir del diseño, que esto es lo de menos, pues sí, y sin que Google haya dado aquí muchos detalles, sí que es cierto y se nota, sobre todo en la latencia, que ha reducido bastante, que han actualizado tanto el procesador como la configuración de las antenas, es decir, el receptor de Wi-Fi, que esto es de lo que trata Chromecast, que lo que hace es que funcione de una forma más ligera, tanto enviando desde un dispositivo Android como desde el ordenador. Los usos que tiene son exactamente los mismos que los del Chromecast original, que básicamente es, por ejemplo, y en el primer caso, si tú estás en un dispositivo Android, tanto si es un smartphone o tablet, y tú estás viendo algo, pero decides que es mejor retransmitirlo a través del televisor. Por ejemplo, tú estás con gente y quieres pasar un vídeo de YouTube directamente por el televisor, pues tú le das enviar a Chromecast y ya está, hecho así, no ha sonado fail, y ya está pues viéndose en el televisor. O tú estás escuchando música, tanto si es de tu reproductor local como de Spotify, y tú le das y ya está sonando a través del televisor, y mejor pues si tienes un equipo de sonido conectado, pues para que se oiga, digamos, en toda la casa. Después, el otro uso, y es el que yo he estrangulado todo el rendimiento y he amortizado el Chromecast original durante estos dos años, que es enviando contenido desde el ordenador. Es decir, yo estoy en el fijo viendo una película en streaming, le doy a la pestañita y me voy al sofá, te apalancas, y ahí ya la estás viendo directamente en el televisor. Entonces, ¿cómo se traducen las mejoras internas de este Chromecast 2 respecto al original? Pues básicamente hace lo mismo, es decir, el diseño da igual porque queda oculto, pero lo importante es que, y sobre todo, si ya tenéis el Chromecast, puede que alguna vez, si estáis viendo contenido en streaming, ya que a la vez lo estáis bajando al ordenador y a la vez lo estáis enviando a la televisor, si no tenéis fibra óptica, es posible, como os ha pasado, como me ha pasado a mí, que de vez en cuando estás viendo, por ejemplo, una película y se te corta, ¿no? Y tienes que ir a actualizar. Pues bien, con la misma conexión Wi-Fi, con el Chromecast 2, esto no me ha pesado, ya que la conexión está más optimizada. Entonces, sí, como veis, se trata de un cambio relativamente menor, es decir, no es un dispositivo totalmente distinto, es el mismo mejorado, sobre todo a nivel interno, para estas situaciones donde el Wi-Fi flaquea un poquillo, es decir, si tenéis el Chromecast original y tenéis fibra óptica, posiblemente estéis de puta madre y nunca se os haya cortado ni nada, y el cambio, yo creo que no valdría la pena respecto al original. Sí que son 39 euros, que es un precio relativamente barato, pero si ya os funciona perfectamente con el Chromecast original, yo creo que renovarlo no vale la pena. En el caso de que no tengáis un Chromecast, sé que sus usos a la práctica, o sea, a la teoría, parecen poco convincentes. Yo, de hecho, cuando me compré el original, dije, bueno, va para el vídeo y tal, y realmente lo acabo utilizando en el día a día, vamos, no cada día, pero digamos que cada tres días como mínimo lo utilizo. Así que según mi opinión, por 39 euros hay pocas inversiones que compensen tanto, sobre todo si sois consumidores de contenido, ya sea de vídeos de YouTube que los queréis ver en grande, de películas o series, de escuchar música a través del equipo de sonido de una forma bastante pro. Y lo bueno que tiene gente que dice, ¡Buah, vaya mierda! Porque no es un sistema completo, no tiene un mando, es decir, ¿para qué quieres más mandos? Por ahí encima de la mesa del comedor, cuando los dispositivos que ya tienes te sirven como mando inalámbrico para el Chromecast, que esto para mí, digamos, que es lo más optimizado. Así que nada, Androides, como puntos negativos de este Chromecast, podría ser el hecho de que no tiene soporte a 4K, esto es lo que se suele decir en las webs, aunque en la práctica, primero de todo, dudo que tengáis una pantalla en 4K, yo no la tengo, y tampoco creo que dentro de poco la vaya a tener. Y en el caso de que la pantalla de vuestro televisor sea 4K, dudo muchísimo que el contenido que vayáis a retransmitir, ya sea del Chrome o de YouTube, lo que sea, sea en 4K, con lo cual a día de hoy, yo esto no lo consideraría ni muchísimo menos una desventaja. Así que nada, Androides, hasta aquí la review del Chromecast, un dispositivo que ya digo que renovarlo, si os funciona bien, no, si os funciona un poco así debido a una baja conexión, sí que os recomiendo actualizar, y si no lo tenéis por 39 euros, y si no lo vendéis, os recomiendo 100%, que seguro que lo amortizaréis muchísimo, como es mi caso. Así que nada, Androides, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y como siempre, olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, Androides!